Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Mañana tenemos parte de un proceso, es un proceso eleccionario, pero es parte de un proceso de representación democrática, que es muy importante, que es fundamental, pero hay otras formas, si no de representación, sí de discusión, y en particular de deliberación, que también se pueden hacer dentro de una democracia, se ha demostrado a través de distintos procesos que se han llevado a cabo en diferentes países en el mundo. Lo que hemos conversado acá en el programa, estuvimos hace un año, un poquito más de un año, con el profesor James Fishkin, de la Universidad de Stanford, a propósito justamente de su proyecto de democracia deliberativa, y esa vez él nos contaba que, bueno, que eso se iba a aplicar acá en Chile, y se ha estado haciendo, se ha estado trabajando, y ya hay algunos primeros resultados. Estamos al teléfono con Tomás González, fundador y director ejecutivo de Fundación Tribu, que es una de las instituciones que precisamente ha trabajado y ha encabezado este proceso, hay otras instituciones, la Universidad de Chile, ha estado también el Senado, ¿no es cierto?, y la Asociación de Municipalidades. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Polo, muchas gracias por la invitación, es un gusto volver a conversar contigo sobre esto. Sí, porque habíamos conversado entre medio, ¿no es cierto?, cuando el proceso se estaba iniciando, estaban ya formando este gran panel de 400 personas. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso?, ¿cómo se ha trabajado?, y, bueno, ¿qué muestran estos primeros resultados? Ha sido mucho trabajo, estamos muy contentos porque los resultados son una buena noticia para el país, una noticia de que en un contexto de fuerte crisis de las instituciones de la democracia, de la política, la ciudadanía, cuando existen las condiciones apropiadas de información balanceada, de diálogo en diversidad, puede alcanzar acuerdos amplios, sensatos, y profundizar incluso en temáticas complejas respecto de las cuales a veces se puede pensar que no es así. Y en este caso se abordaron propuestas de reforma en materia de pensiones y en materia de salud, conectando con lo que fue la consulta de las municipalidades en 2019, y los resultados son muy, muy interesantes, algunos relacionados al proceso constituyente que se viene, otros que son materia de ley, así que muy, muy contentos. Una, a ver, una característica del momento político que está viviendo Chile es cierta tendencia a la polarización, dificultad para llegar a acuerdos, falta de encuentro entre los distintos sectores políticos. Lo que ustedes han descubierto, por lo que tú nos dices, es, por lo menos la ciudadanía representada en este grupo, algo distinto, una disposición distinta, en ese sentido es una buena noticia, también en las vísperas de la elección de las personas que van a formar parte de la Convención Constitucional, ¿no? Sí, así es. Este grupo de más de 400 personas es representativo del país en toda su diversidad. Hay un 50.99% son mujeres, la edad promedio del grupo es en torno a los 40 años, con una distribución de alrededor de un tercio entre 18 y 29, un 39% entre los 30 y los 49, y el resto, un 28% de mayores de 50 años. Son personas de distintos niveles de ingreso, distintos niveles educativos, de los distintos territorios del país, que sin ninguna otra doble intención, más que discutir qué es lo que sería mejor para Chile, pudieron abordar estas propuestas de reforma y muchas de ellas alcanzaron acuerdos sobre los dos tercios. Esto que es una discusión, hacemos el paralelo porque es una discusión que está presente para el país, que es que eso va a ser posible, si es que va a ser una traba, y lo que nos muestra este proceso es que la ciudadanía, al menos si de Chile dependiese, habrían muchas materias respecto de las cuales podríamos establecer grandes acuerdos. Por ejemplo, para adelantar algunas cosas, el 94% de la ciudadanía está de acuerdo en que se incluya el derecho a la salud en la Constitución. Un 80% también en el ámbito de salud. En el ámbito de salud, quiero aprovechar de destacar que se observa un gran acuerdo social. En pensiones es distinto. En pensiones hay algunos ámbitos donde hay acuerdos y hay otros ámbitos donde no existe un consenso mayoritario hacia un lado u otro y se necesita tener más discusión política. Pero en salud hay mucho, mucho, mucho acuerdo. Y otro de los grandes acuerdos es el de avanzar en una reforma estructural al sistema de salud para implementar un seguro universal con fondo único para todas las personas de forma tal que las ISAPRES queden como una alternativa complementaria. También hay mucho acuerdo con priorizar la atención primaria de salud, ¿no es cierto? Entonces, todo esto independiente de los resultados, porque la democracia nos requiere el desafío de tener un compromiso con el proceso por sobre, independiente de cuáles sean los resultados, porque esto es algo colectivo, ¿no? El proceso lo que nos muestra es que hay muchos ámbitos de grandes acuerdos y de que la ciudadanía se puede involucrar en reformas complejas, en discusiones políticas y eso es súper positivo para el proceso constituyente que se viene. Estamos comenzando con Tomás González, fundador y director ejecutivo de Fundación Tribu, que es una de las instituciones que ha estado a cargo de este proyecto que se llama Las y los 400 Chile Delibera, un proyecto de democracia deliberativa. ¿Cómo funciona, para recordarlo, para que la gente se haga una imagen también, ¿no es cierto?, de cómo fue estructurado, digamos, desde el punto de vista práctico, este proceso? Sí, imaginemos que, solo para hacer el paralelo, porque estamos en este contexto, que decidimos reunir una convención o un grupo, una asamblea de alrededor de 400 personas, en este caso fueron más de 400 personas, con la diferencia de que estas personas son seleccionadas aleatoriamente, al azar. Para este proceso lo que se hizo fue, a partir de la información del último censo que tiene disponible el INE, se sortearon miles de manzanas a lo largo de todo el país, luego se identificaron direcciones de viviendas y se enviaron cartas. Y a partir de las respuestas a esas cartas, en un trabajo llevado adelante por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se terminó conformando el grupo de personas que participaron de esta instancia. Estas personas recibieron, antes del proceso deliberativo, un documento informativo con los argumentos a favor y en contra, desde las distintas visiones políticas, de cada una de las propuestas de política pública que iban a estar sobre la mesa en este proceso, que duró dos días y medio, el 5, 6 y 7 de marzo. Luego, durante estos días, las personas, en una alternancia entre sesiones plenarias, donde estaban las más de 400 personas reunidas, y también instancias en pequeños grupos de deliberación, tuvimos más de 40 grupos en paralelo durante este fin de semana, fueron abordando una a una estas propuestas. Propuestas que no surgieron de la nada, sino de aquellas cosas que habían sido presentadas en los últimos 10 años por centros de pensamiento de todo el espectro político, proyectos de ley, comisiones asesoras presidenciales. El objetivo aquí era poner sobre la mesa la diversidad de diagnósticos que existen en el país sobre qué es lo que habría que hacer en Chile para avanzar en mejorar la calidad de las pensiones y la calidad de la salud de forma neutral, con un compromiso de poner los distintos argumentos, poner las distintas ideas, y así también se involucró a grupos de expertos y expertas de los distintos sectores, distintas visiones, para poder lograr ese balance que es tan difícil. Y cada persona en este proceso manifestaba de forma libre y completamente independiente, en privado, su nivel de aprobación respecto a cada una de estas propuestas. Los procesos deliberativos no buscaban un consenso, un poco como en la lógica de los cabildos. Lo que ahí se buscaba era revisar los argumentos, intercambiar opiniones, conocer las historias de distintas realidades, y luego cada persona manifestaba su opinión, lo que se puede contrastar con una línea base que también se levanta en un primer momento, previo a todo el proceso. Entonces, en algunos casos podemos medir cómo la información balanceada y el diálogo generan cambios en la opinión pública, podemos medir cómo eso contribuye a la deliberación. Hubieron algunos cambios muy interesantes, especialmente en el ámbito de las pensiones. Oye, Tomás, ¿de qué manera un proceso como el que han llevado adelante ustedes puede, por decir así, acompañar al proceso de la Convención Constitucional? Porque es algo de lo que se ha hablado mucho, no digo que institucionalmente lo haga, pero sí tal vez en el estilo de trabajo. Porque se ha hablado mucho acerca de la participación que debe tener la ciudadanía durante el proceso de diseño, de redacción, de discusión de los contenidos de la nueva Constitución. Cuán transparente va a ser, cuál va a ser el tipo de participación, y hay desde, no sé, desde los que dicen que hay ciertas cosas que hay que trabajar las puertas cerradas, otros que dicen que hay que rodear la Convención. ¿Cómo lo ves tú eso? Hoy es una de las cosas que se conversó en el punto de prensa que se hizo para presentar los resultados junto a la rectoría de la Universidad de Chile, a la presidenta del Senado y los integrantes de la Comisión de Desafíes del Futuro. Y esta metodología podría ser una de las alternativas de participación ciudadana que los integrantes de la Convención incluyen en su reglamento. La Convención Constituyente necesita tener mecanismos de participación, rendición de cuentas y transparencia, porque el proceso constituyente tiene que lograr involucrar al país para tener suficiente legitimidad y también aprovechar la inteligencia colectiva que existe. Entonces, este mecanismo podría acompañar a la participación como un complemento, sin en ningún caso disputarle el espacio informal que le corresponde, abriendo ciertas definiciones a grupos más amplios e independientes de personas comunes y corrientes de las distintas realidades que existen en el país, a participar y contribuir en distintos aspectos, quizás en momentos donde la Convención no pueda llegar a acuerdos o donde hayan definiciones que son muy importantes, podrían convocarse grupos así, de 400 personas, o si se quiere mayor diversidad, más grandes. Esto hay en algunos países donde se ha institucionalizado con grupos de 700 personas. Ahí se logra una representatividad con un 1% de error. Es algo, aquí nosotros tenemos alrededor de un 4% de error, de todas formas es algo muy, muy bueno. Y una segunda cosa que aprovecho para comentarte que se planteó desde el Senado el día de hoy, recordar que esto es un ejercicio independiente, ¿no? Y en el compromiso del Senado, así como el de las municipalidades, es un ejercicio independiente. Y lo que hoy se planteó de parte de los mismos senadores y senadoras es que tendría mucho valor poder institucionalizar un mecanismo como este con un organismo independiente que lo impulsa para acompañar también el trabajo legislativo, y el trabajo como el funcionamiento de la democracia. Eso yo creo que sería muy positivo. Este tipo de cosas no pueden pasar una vez a las 500, sino que deben estar ahí disponibles para fortalecer la democracia, para servir de educación cívica, y para poder combatir el populismo y la parambulización de la discusión política que hoy estamos viendo. Le queremos agradecer muchísimo a Tomás González, fundador y director ejecutivo de Fundación Tribu, que es una de las instancias, una de las organizaciones que está detrás de este proyecto, Las y los 400 Chile Delibera. Muchas gracias a Tomás, que estés muy bien. Pueblo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.